Aunque muchos esperan con ansias el Buen Fin y se habla de una gran derrama económica, según la experiencia de los empresarios pequeños, este programa federal no beneficia a todos por igual. En el caso de Lourdes, propietaria de un negocio de artesanías ubicado al interior del mercado Gómez Palacio, expresó que el Buen Fin no representa un apoyo como se hace ver. Es que no hay diferencia en sus ventas, además de que la ciudadanía se ve muy afectada económicamente. Pues no, para nosotros siempre aquí en el mercado no viene la gente, más bien en las tiendas departamentales. Pues aquí en el mercado no, para afuera como le digo, para afuera sí, pero aquí en el mercado no. Por su parte, José Manuel Estrada Ramírez, presidente de la Federación Mercado Francisco Gómez Palacio, mencionó que el lugar depende del turismo y este se ha visto olvidado por la clientela local, por lo que no se espera un repunte mayor al 10% en sus ventas. Pues es que el mercado depende de los turistas, el mercado es un mercado dedicado al 100% al turismo, o sea, realmente no nos beneficia a nosotros nada del Buen Fin, pero sí esperemos que se incrementen las ventas en este tiempo. De tal manera, María Francisca Becerril, propietara de una mercería ubicada en calle Pasteur, expresó que a unas horas de que inicia el Buen Fin no se ha notado la participación de la ciudadanía. Ahorita he estado muy tranquilo, en realidad he estado tranquilo, y pues ahorita lo que es con puros préstamos hemos estado tratando para podernos saber si en este diciembre ya empieza toda la nocturidad. Por otro lado, Erick Reyes reconoció que faltan ofertas por parte de las empresas locales, por lo que buscará aprovechar los descuentos y adquirir artículos tecnológicos en los centros comerciales. Pues sí, sí lo voy a aprovechar porque nos van a dar nuestro ahorro y queremos aprovechar el Buen Fin. Sí, pues sí he visto buenas ofertas en varias tiendas, sí he visto buenas ofertas de pantallas. En las tiendas departamentales es donde he visto más ofertas.